En su primera edición de 2019, el empaque más conversión presenta el interesante caso de éxito de I+.D., una prestigiosa agencia colombiana de diseño de envases que nos reveló su estrategia de trabajo, la cual parte de la investigación y el entendimiento de las marcas y productos envasados, para así lograr resultados que impacten las ventas. Los diseños de I+.D. han sido galardonados en varias ocasiones por prestigiosos concursos de la industria, tales como los Penta Awards, considerados como los Oscars de la industria del empaque. También lo invitamos a leer 13 competencias claves de un gerente de producción, un artículo escrito por nuestro bloguero Wilmer Saavedra, quien resume su experiencia de 30 años en la industria en este práctico listado para que este líder de área de manufactura mantenga las líneas de producción al máximo de su capacidad. En otros contenidos encontrará el ADN de la flexografía, un viaje al interior de Soma Engineering, fabricante de tecnologías de impresión flexográfica, que nos abrió sus puertas para enseñarnos cómo desde el interior de su compañía asumen y enfrentan los retos que el sector de impresión de envase les impone. De otro lado, entérese por qué la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos, organizadas por las publicaciones El Empaque, Más Conversión y Tecnología del Plástico, es el evento que no se puede perder en mayo de 2019 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Además, consulte, he visto el futuro del packaging y se llama Realidad Aumentada, un artículo en el que socio y director de la agencia especialista en branding 3DMASH y además uno de los conferencistas de nuestra Cumbre de Innovación en Envases Plásticos, Hernán Braverman, nos comparte sus experiencias y conocimientos sobre cómo esta tecnología está transformando la industria del empaque. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar todos nuestros contenidos en www.elempaque.com